Y mi madre era católica y tradicionalista, iba todos los domingos a misa, y mi abuelo nunca fue a misa. Y cuando era chico yo tenía la gran preocupación de lo que iba a ocurrir con mi abuelo, si se iba a ir al infierno o no. Sobre todo cuando supe que los ateos o los libres pensadores no se iban al cielo, lo cual me pareció una gran injusticia divina, me puse muy triste porque al hombre que yo quería más era mi abuelo. Que fue un poco el iniciador de la vocación de Octavio Paz. Sí, sí, me contaba historias. Era un abuelo en cierto modo bastante tradicional, me contaba historias de la historia de México y también de la historia universal. De los personajes de la historia de México, ¿cuál es el que le resulta más especialmente grato a la sensibilidad mexicana de Octavio Paz? Una mujer, que además no pertenece a la historia de México sino a la literatura. Sor Juana Inés de la Cruz. Me parece que es la persona más importante que ha tenido no solamente México y probablemente América, América de habla española. A la luz de nuestro tiempo, de nuestra época y justamente en un momento en el que México y España vuelven a encontrarse después de un largo periodo de silencios, más bien de silencios oficiales porque la relación pueblo-pueblo nunca se ha interrumpido, ¿cuál diríamos que es la interpretación, por ejemplo, de la figura de Cortés? Bueno, Cortés sigue siendo una figura discutida. Hay dos partidos en México. Los que están en contra de Cortés, y esto representa el mundo oficial mexicano, la izquierda mexicana, los liberales, todo lo que llamamos con la sospechosa palabra progresismo. Y luego los conservadores, que son los que exaltan la figura de Cortés. Bueno, yo me distingo un poco. Yo no soy conservador, creo no serlo, pero me parece que Cortés es una figura de primer orden y que no podemos entender la historia de América, la historia de México especialmente, sin Cortés. Además, me parece que adorar o aborrecer a los héroes o a las figuras importantes del pasado es un ejercicio estéril. Hay que comprenderlos. Sin embargo, la verdad es, Octavio, que nos hemos dedicado sistemáticamente los hombres a ese ejercicio estéril. Y después, además, sobre todo en México, quizás los españoles también, la vida de México es un continuo escribir con tinta roja o con tinta negra nuestra historia. Entonces hay héroes y hay villanos. Bueno, yo quisiera mejor una comprensión más profunda y con mayor simpatía, con mayor amor. Menos calderoniana. Menos calderoniana, y también menos absolutista, menos jacobina, menos maniquea. A través de los padres y de los abuelos, sobre todo, llegan a la biblioteca de esa casa en la que nace y en la que vive sus primeros años. Nace en México el 31 de marzo de 1914, Octavio Paz. Y aparecen por allí libros que son, primero, los episodios nacionales de Galdós, por supuesto. Hay también poetas españoles. Hay comedias clásicas y modernas. Bueno, claro, leíamos mucho, mi primo y yo, libros españoles, libros hispanoamericanos también, por ejemplo, a Darío, a Nervo, a Becker. Y luego a todos los nobilistas españoles del siglo XIX. Algunos de ellos realmente abominables, como Péreda. Y finalmente, claro, a los clásicos. A Cervantes y también al teatro. Yo descubrí el teatro en Lope y en Calderón. Y también descubrí la versificación, cómo hacer versos en Lope y en Calderón. Me interesaba en aquella época más el teatro que la poesía lírica. La poesía lírica fue un descubrimiento un poco posterior, naturalmente. Y claro, también estábamos llenos de novelas francesas. Era la etapa del afrancesamiento. Claro. Y de pornografía francesa y latina. Porque mi abuelo también, como hombre del siglo, como liberal, tenía este vertiente erotizante, diríamos. Bien, vamos a hablar ahora de cómo era la casa. La casa está también descrita en muchos de los versos, pero esto haría la cosa muy larga. Vamos a citar solamente unos del poema Pasado en Claro. Dice, casa grande, encallada en un tiempo absolvado. La plaza, los árboles enormes donde anidaba el sol, la iglesia enana. Su torre les llegaba a las rodillas, pero su doble lengua de metal a los difuntos despertaba. Bajo la arcada en garbas militares las cañas, lanzas verdes, carabinas de azúcar. En el portal, el tendejón magenta, frescor de agua en penumbra, ancestrales petates, luz trenzada. Y sobre el cin del mostrador, diminutos planetas desprendidos del árbol meridiano, los tejocotes y las mandarinas amarillos montones de dulzura. En esta evocación se citan luego muy a menudo los fresnos, que parece que eran unos árboles como muy ligados al contorno familiar. Bueno, muy ligados además al pueblo mío. Yo nací en la Ciudad de México, pero viví de niño en una casa de campo. En Miscoac. En Miscoac. Actualmente es un barrio de la Ciudad de México, pero en aquella época todavía tenía cierto carácter, un carácter decimonónico, porque nuestra casa era una construcción del siglo XIX. Pero al lado había una casa de fines del XVIII, y enfrente había una pequeña iglesia, una iglesia diminuta, del XVII. Es curioso cómo todos esos pequeños pueblos han sido absorbidos de una manera terrible por la ciudad tentacular que es México, que se ha convertido en una de las ciudades más monstruosas del mundo, como demografía y también incluso como unidad urbanística. Sí, bueno, yo creo que uno de los aspectos más tristes del México actual es la Ciudad de México. Es una cabeza inmensa la Ciudad de México sobre un cuerpo escuálido, el cuerpo del pueblo mexicano. En la Ciudad de México yo creo que podemos ver el centralismo. El centralismo mexicano, que es heredero por una parte del centralismo azteca, y por otra parte del centralismo castellano. Dos aspectos de mi tradición que me son profundamente desagradables. El centralismo de Madrid y el centralismo de los aztecas. Y que han convertido realmente a ellos.